¿Qué siente en este momento con estas cinco detenciones, con estos allanamientos que se han hecho por parte de la policía? No me van a devolver mi hija, no me la van a devolver, pero tienen que pagar, que paguen, que paguen y sufran el resto de su vida, poco a poco. Pero no tengo odio, pero sí, eso me va a hacer sentir un poco mejor que tienen que sufrir. Que ojalá Dios le dé un poco de conciencia, porque no son ni bestias ni animales, porque un animal mata por hambre, una bestia por miedo. Pero estos son una lacra humana, una basura, y tienen que pagarlo, que lo paguen el resto de su vida. Sí, efectivamente, en el día de la fecha, juntamente con Policía de Seguridad, la ley de Zárate Campana, procedemos a llevar a cabo cinco allanamientos en la zona de Zárate, en lo cual tenemos, efectivamente, cinco personas detenidas. Lo que le puedo adelantar es, bueno, que se ha trabajado en conjunto con el señor director de la DDI local, Zárate Campana, que se han aportado a la investigación todos los elementos que tenía la Policía de Seguridad, hacia la Policía de Investigaciones. El resultado hasta el momento es positivo, está trabajando el señor fiscal junto con el señor director. Hay elementos probatorios importantes que van a derivar en una pericia. Señora, ¿cuándo se enteró? ¿Le dijo la policía? ¿Cómo llevó esta información a usted? Recién, recién lo dijeron. ¿Le pudieron dar detalles? No, más adelante nos van a decir todo, pero ahora es eso lo que tienen. ¿Le han hablado de estos cinco detenidos? ¿Quiénes eran? No, no, solamente que son cinco y que están trabajando para juntar las últimas pruebas, por supuesto. ¿Esta casa donde realizaron el allanamiento a usted le parece familiar? ¿Sabés si era conocido de su hija? No, no, no. ¿Le dieron nombres a algún detenido? ¿Usted lo relaciona con algún contacto con su hija? Ellos me van a decir. ¿Le llegó el dato que aparentemente estaría el celular de su hija acá adentro? No, porque todavía no me dijo nada. Ahora me van a decir todo más tarde. Más allá de que usted lo dijo, no me devuelven a mi hija. ¿Cierra el círculo con estas detenciones, con estos allanamientos? Esperemos que sí. Todavía no sé nada. Ellos me dijeron que hay cinco detenidos. Y son cinco, si son ellos, van a pagar. ¿Ha sorprendido que la justicia haya actuado de manera tan inmediata en cuanto al caso de su hija? Gracias a Dios. ¿Ha tenido usted el acompañamiento policial en todo lo que fue esta etapa de investigación? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me trataron muy bien y todo. Me fueron diciendo todo y bueno, ahora es esto y más tarde voy a saber más. Porque ahora ellos tienen que trabajar en las últimas cosas. Bueno, yo dejo que ellos trabajen. Victoria, ¿cómo fueron estos días para usted y para la familia? Imagínate. Nadie tiene consuelo. Nadie tiene consuelo. Pero... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!